Saludos a toda mi gente que vive aquí en el estado de Nueva York. Estamos saludando desde la cabaña salvadoreña en el estado de Nueva York. Saludos mi gente. Hoy vamos a probar la comida salvadoreña. Vamos a ver lo que son las pupusas. Saludos a toda mi gente que vive aquí en el estado de Nueva York. Estamos saludando desde la cabaña salvadoreña en el estado de Nueva York.